Se están fijando en una bandera que ahí salieron en los medios y es, la verdad, vergonzoso que salen a criticar. Este mástil no tenía bandera, por ejemplo. Y los compañeros... ¿Ustedes cambiaron todo? Claro, no, no, no. Este mástil nunca hicieron la bandera, ni se toman el atrevimiento este de venir toda la mañana como tiene que ser, hizo la bandera. Ellos no lo hacen. Y ahora se quieren hacer los patriotas, qué sé yo. Para ser patriotas, primero hay que empezar a tener responsabilidad, hay que tener, no es cierto, primero tratar de resolver la situación que tienen y no negar, viste, lo que están negando. Entonces, no hay solución, sigue la medida. No hay solución, sigue la medida y bueno, nosotros con los compañeros también vamos a seguir profundizando las medidas de fuerza. Gracias por ver el video.